Seguimos acá en ¿Qué tipo de vino sos? En la exposición de Vinos al Río Me encontré con un amigo, con Tomás Machado de Bodegas Villafañe ¿Cómo andás Tomás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Hoy no pudiste estar porque me decías que estuviste viajando Pero qué importante que es la bodega Siempre te veo en distintas exposiciones Hoy no pudiste estar, pero me interesaba mucho que me cuentes un poco a vos ¿Qué te parece este tipo de exposiciones para mostrar vinos nuevos? Sí, me parece muy bueno realmente Hay muchas bodegas, muchos consumidores Y muchos vinos nuevos Yo estuve un poquito viendo los Cavernes Frank Ah, los Cavernes Frank, ¿es una cepa que se viene? ¿Qué pensás vos? Sí, yo creo que un poco el argentino Con tanto Malbec y Cavernes Sauvignon Es como que empezó a aburrirse Y entonces está dispuesto a probar más cepas Así es ¿Y qué te parece a vos? ¿El Cavernes Frank en nuestro suelo está pegando bien? Sí, el Cavernes Frank realmente está pegando muy bien No hay mucho Pero hay en Valleduco, en Luján, en Maipú Eso te iba a preguntar, ¿en alguna región en especial? Y en esas tres regiones hay Bueno, nosotros estamos en Maipú, lo tenemos en un Pedregal Y nos da un resultado excelente Porque ustedes tienen un gran reserva, recuerdo Con Malbec, Cavernes Frank, Petit Verdot Tiene Malbec, Cavernes Sauvignon y Cavernes Frank Y el corte cuarto centenario Tiene Malbec, Cavernes Sauvignon y Petit Verdot Qué vinazos, Villafán Y además en el club privado de vinos de Wine & Champ Me he cansado de venderlos Sobre todo cuarto centuria Muy ricos Y esto de que ustedes han incursionado Con el tema del corte del Cavernes Frank Y ahora que empieza a expandirse Creo que la industria del vino va cambiando, ¿no? Un poco Sí, nosotros hemos sacado un Cavernes Frank Reserva ¿Cien por cien? Cien por cien Interesante Por un año de barrica Ahora está saliendo el nuevo lote Que es 2014 Donde realmente buscamos resaltar la fruta Que el consumidor aprecie la diferencia del varietal Del varietal Y a su vez Y tal vez un poco de casualidad En la última vendimia Por un tema de espacios Fermentamos un tanque de Cavernes Frank y Petit Verdot Y Petit Verdot Juntos Juntos Es un blend Es un blend, un bivarietal Es un blend 80-20 Interesante ¿Lo sacaste ya? Y lo hemos sacado como varietal Como bivarietal Todavía no me llegó a mí, ¿eh? Mirá que ahora lo estás diciendo Me van a empezar a llover las propuestas No, yo quiero tenerlo Cavernes Frank Petit Verdot Qué interesante Porque uno realza los aromas Y el otro realza el cuerpo Es interesante Hace un vinazo, me imagino Sí, sí Un vino muy bueno Realmente nos encantó Y bueno, decidimos embotellarlo ¿Qué nombre va a tener? Y ese sale como don Manuel Villafañe Cavernes Frank Petit Verdot Muy bien Bivarietal Bivarietal Nivel State Es un vino de 140 pesos al público Ah, bien Es un varietal En relación precio-calidad Me imagino que debe estar interesante Muy bueno, muy bueno La verdad que ha tenido una aceptación muy grande Bueno, recordemos que Villafañe tiene la línea varietal joven La línea State Claro La línea Reserva Y los Alta Gama Y los Alta Gama, Gran Reserva y Blen Gran Reserva, Cuarto Centenario Y tenemos un Gran Malbec Un Gran Malbec Así que el que agarra la bodega Villafañe Tiene para entretenerse un rato largo Exactamente Tiene, decimos que es un tiro de escopeta Ah, muy bien Es para todo, digamos Muchos perdigones Sí, sí, sí Ahí podés elegir Bueno, y sabés que acá te invité porque la gente también quiere conocerte Y saber quién está atrás de esa bodega Y yo te quiero preguntar, nuestra consigna ¿Qué tipo de vino sos o qué tipo de vino te considerás que sos? Bueno, nosotros, la esencia de nuestro viñedo es un pedregal Nosotros estamos en el lecho de un río prehistórico De un río prehistórico Sí Entonces, eso nos condiciona y nos hace producir Tenemos muy baja producción Porque el suelo es muy pobre Y tenemos mucho mineral Entonces, bueno, eso nos da vinos concentrados Vinos concentrados Al estar en Maipú Tenemos una muy buena maduración de los Cabernet El problema de los Cabernet Es que cuando estás muy en altura no maduran No maduran Porque es muy frío Ajá En abril, a 1200, 1300 metros de altura Ya hay heladas Hay heladas Así que cuando yo te pregunto qué tipo de vino sos Vos me estás tirando algunos tips Sos un tipo por ahí concentrado en tu labor Un tipo frío también, por lo que me estás diciendo Un tipo que por ahí está metido en su proyecto Y sí, nosotros estamos muy metidos en nuestro proyecto Estamos desarrollando básicamente cuatro mercados Que son China, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina Ah, bueno, han abierto el abanico Sí, acabamos de empezar en Colombia Y bueno, estamos concentrados en esos mercados Queremos tener nuestra presencia Crear el valor de la marca Bien Y eso se hace con calidad y con persistencia Todas las vendimias tienen que ser de la misma calidad Sos un tipo persistente La verdad que desde que te conocí Hace un par de años ya Que empezaste con el proyecto No paraste de sacar diferentes vinos Y seguís Seguís en la búsqueda de nuevos estilos Por decirlo de alguna manera Así que Bueno, te quiero agradecer el paso por nuestro Living Set De qué tipo de vino sos Que nos viniste a visitar Y a disfrutar un poco de los vinos Y era bueno, muy interesante que estés Para ser parte Así que bueno Brindo por vos Por lo que se viene Muchas gracias por invitarme No, por favor, a vos Bueno, él fue Tomás Machado De Bodegas Villafañe Que nos vino a visitar Así que lo vamos a seguir disfrutando En buena etapa I just want to stop I just want to stop In this moment ¡Gracias!